Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las personas nos enteraron directamente de su programa. Venía a acompañar con personas de sus partidos, hubo una mínima atención, pero se acabó como debe de ser un tipo de encuentro. Nos habíamos saltado la segunda ocasión de conocer los programas y fue el lunes anterior en el que ocurrió una cosa muy graciosa de la que tenemos que darse cuenta. Y es que hubo aquí y en la provincia personas que decidieron, o entendieron ellos, que no debíamos de haber invitado a Vox, aunque ya habéis visto que los hechos nos vienen a demostrar que teníamos razón, puesto que hay mesas redondas en las que intervienen también en Vox. Entonces, dos plataformas de la provincia, puestas de acuerdo con algunos colectivos locales, nos invitaron o nos exigieron que suprimiéramos el acto. No contentos con eso y exigirnos ese tipo de peticiones, siguieron adelante y hundieron una serie de protestas o de propuestas o de campañas hasta llegar a la coordinadora estatal. En la coordinadora estatal escucharon en primera instancia nuestras razones, pero en segundo, las presiones llegaron a aquel nivel que nos pidieron que suprimiéramos y suspendimos el acto. Después del acto, pues, claro, han pasado una serie de cosas y hemos dado las explicaciones a dónde se debía. Y las explicaciones las vemos principalmente aquí. Y ahora que estamos aquí, decir, ¿cuál es la historia? Desde esta plataforma se ha pedido desde siempre hacer una democracia participativa. Esto es, que cuando tengamos ocasión, llamamos a las personas que quieren, o a los partidos, a las organizaciones que quieren representarnos, para que nos digan exactamente qué quieren, qué van a hacer con nuestro voto. Y cuando están aquí, se lo hemos dicho, le dijimos, se lo hemos dicho al PP y estábamos dispuestos a decírselo a la exisión, a los amiguetes que se han salido del redil. Y en los dos casos, antes y ahora, el último lunes, se vio que nadie se come a nadie y que en todos sitios debiéramos de hacer lo que se hacían en los barrios. Cada uno barría sus puertas y al final el país estaba libre de su ciudad. Eso es lo que todos entendemos como democracia, no la creación de una carta profesional que huye el debate. Estamos por la participación, por la democracia participativa, que no digamos que todos son iguales, que conozcamos y que nos metamos en los programas. Y esa es la explicación que queríamos. No solamente eso, que le responderemos así a las plataformas que querían enmendarnos la plana y se lo diremos también a esos colectivos que, sin tener un conocimiento de lo que hacemos aquí, los volvemos a invitar para que vengan, porque las pensiones no son solamente cosas de quienes peinamos canas, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esperamos a esos colectivos que tienen ese sentido exquisito de la democracia para enterarse y ayudar en esto que nos afecta al conjunto. Y ahora, dicho esto, seguimos con la cuarta sesión. En este caso tenemos con nosotros al compañero Francisco Sánchez del Pino, que ya sabéis, es el cabeza de lista de la candidatura de Unidas Podemos. Unidas, 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 Podemos, en defensa es para el Congreso de los Diputados por Jaén. Su biografía tiene 34 años, trabaja actualmente como profesor fuera de Andalucía y lleva bastante tiempo fuera de Andalucía porque es uno de tantos precarios que tienen que buscarse la vida por donde toca, aunque se le reprochen algunas cosas sin conocerlo. Como hemos dicho, antes de este compromiso, porque no ha sido una cosa advenida en este momento, formó parte durante mucho tiempo de la asociación Jaén Ciudad Habitable. Allí era responsable de la revista Reexistencias que allí publicaba. Pero bastante antes ha sido miembro de los movimientos que han tratado de un mundo mejor. Estuvo en el foro social de Jaén, al que representó en varios... representó a Jaén, representó a Jaén en los encuentros europeos de Londres y de... en Grecia. También acudió principalmente también a Bolivia, donde representó también a los foros sociales de España en la cumbre por la tierra, la cumbre madre... la tierra, nuestro planeta, en el que ya se empezaba a tratar del cambio climático que ahora vuelve a ser, desgraciadamente, tan de actualidad. Con ello, tenéis aquí el compañero que explique su posición con respecto a las pensiones de las que tiene noticias y las que se ha preocupado. Recordamos siempre que son... recordamos que la persona invitada explica, la persona explicada habla durante hasta 20 minutos y a partir de su intervención, con el orden característico, vamos haciendo interpelaciones que ruego que sean breves para que puedan intervenir la mayor parte, el mayor número posible de personas y que cada uno, si acaso entendiera que su pregunta no ha sido entendida, tiene una réplica mínima para que quede la cosa entendida. Muchas gracias, con vosotros, Fran Sánchez del Pino. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, bueno, pues muchas gracias Antonio por la presentación. Arrímate un poquillo más. Un poquito más. Ahí está, ahí está. Ahí. Bueno, pues... Bueno, me... Casi mejor. No, me da igual. Se oye, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ahora estoy bien. Vale, pues nada, gracias Antonio por la presentación que me ha hecho, me ha hecho una presentación muy extensa de un montón de... Una biografía como muy larga, pero nada de lo que pueda decir Antonio de mí, de la biografía que tengo, es comparable con la que tenéis vosotros y vosotras ya, acumulada a lo largo de toda una vida que lleváis de trabajo para poder sostener este país y crear riqueza para que siga habiendo futuro para vosotros, vosotras y para las futuras generaciones. Gracias a vosotros y a vosotras por esta lucha que habéis llevado en los últimos años, por pelear también por el futuro de los que a veces no lo hacemos como tenemos que hacerlo. Bueno, sobre las propuestas de Unidas Podemos, ¿qué os puedo contar? Ya sabéis que en la última legislatura hemos conseguido, hemos conquistado un compromiso de revalorización de acuerdo al IPC. Es un compromiso que se le ha podido arrancar al gobierno, pero que consideramos que es altamente insuficiente. Tenemos un problema aquí y es que las pensiones suponen una cantidad, un patrimonio enorme, una cantidad de... ¿Sí? Suponen un plato muy jugoso y muy apetitoso para la gente, para todos los buitres que están intentando repartírsela en el momento en el que se deteriore. Ahora, en el momento en el que se deteriore el sistema público de pensiones, ¿verdad? No supongo que habéis estado al tanto la mayoría de que hace escasamente dos semanas, en el Parlamento Europeo se aprobó también una propuesta de una cosa que se llamaba el Plan... ...el producto paneuropeo de pensiones privadas que pretende, de alguna manera, incentivar que se hagan contratos de pensiones privadas, de planes de pensiones. La idea que hay de fondo sobre eso, y en la letra de la propuesta que se hizo, a la que votaron favorablemente tanto el Partido Popular como Ciudadanos, y en la que se obtuvo el Partido Socialista, la letra que había, o el espíritu de fondo, era que el sistema público de pensiones ya no es útil. Ni el sistema público de pensiones, ni de seguridad social, y que no tiene ningún sentido mantenerlo porque vivimos en una sociedad que tiene que... ...una sociedad de libre movilidad, de globalización, de libertad de movimiento, que podemos ir a buscarnos trabajo donde quieran. Es decir, que todo eso que hacen cuando están arrasando con las posibilidades de futuro en los territorios en los que vivimos, por ejemplo, en Linares, por ejemplo, en toda la provincia de Jaén, y particularmente en Linares, que han salido datos publicados últimamente muy, muy elocuentes sobre las previsiones que hay de despoblación, a partir de la situación que hay de falta de empleo y de perspectivas, eso que es un auténtico desastre, nos lo pretenden vender como una oportunidad, ¿no? Como que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de movilidad para buscarnos la vida en otros países. Yo me la he tenido que buscar alguna vez, lo ha dicho antes Antonio, he estado en Alemania, trabajando, cargando muebles como mozo de mudanzas, he estado fregando platos, os puedo decir que no es nada que sea una oportunidad ni digno de... de algo que... digno de celebrar, digamos, sino una obligación que parte del hecho de que no hay suficientes oportunidades en los territorios en los que vivimos, y particularmente en esta provincia y en esta zona que se ha visto sometida a un proceso de desindustrialización tan grande, tan forzado y tan dramático. Ese producto de pensiones se incentiva porque considera que el sistema público de pensiones ya no es útil a este modo de vida que nos quieren vender, ¿no? Lo que hay detrás es simplemente eso, un intento de repartirse el pastel de lo que pueda salir del sistema público de pensiones. Hace una propuesta que venía a ser algo como el modelo sueco, habían dicho. A un tal Daniel Lacalle, que era gestor de fondos de inversión un día antes de ser gurú económico del Partido Popular, y por lo tanto es un poco sospechoso de no defender los intereses públicos, este hombre decía, o se le escapó algún detallito, a partir del cual se dijo en la prensa que el Partido Popular pretendía bajar el sistema de pensiones un 40%, algo así. Es verdad que eso no lo dijo, porque, hombre, una cosa es decir, vamos a tener cierto cuidado, una cosa es que se te vaya la lengua y otra cosa es decir, no boteas al Partido Popular, ¿no? Este hombre no dijo directamente, vamos a bajar las pensiones un 40%, pero, partiendo como partimos ya de una situación de reforma de las pensiones en 2011, que supuso una bajada estimada de en torno al 20% de la cuantía que se espera percibir en el futuro, y otra posterior, en el 2013, por parte del Partido Popular, que supuso otra rebaja adicional de otro 15%, sumándole a eso la propuesta que a la hora de aclararlo, este hombre dijo de ese sistema sueco que combinaba un modelo de reparto y otro de capitalización, supone ese otro deterioro adicional de entre un 15% y un 30%, según algunos expertos, con lo que la cifra incluso, al final del proceso, puede ser mayor. ¿Qué es lo que pretendo explicar con esto? Simplemente que lo que hay es una ofensiva muy grande, muy potente, por hacerse con lo que pueda quedar del cuarteamiento del sistema público de pensiones, de la misma manera que lo hay con otros servicios públicos, como puedan ser la sanidad o la educación, ¿vale? Entonces, no es ajeno. No es una cuestión que sea solo de personas mayores, algo sobre lo que tengáis que dar la batalla, que la estáis dando de manera ejemplar, sino que es una cuestión que nos afecta fundamentalmente a las generaciones jóvenes. Por eso estamos otra vez más en deuda con vosotros y vosotras, y esperamos poder estar a la altura también a la hora de defender el sistema público y todos los servicios públicos que están en peligro en este momento. Nosotros proponemos, frente a ese intento, frente a esos asaltos, en los que coinciden también otras organizaciones, como Vox, que presentó recientemente su programa, también prevé un sistema de lo que llaman mixto, ese sistema sueco que supone que una parte sea una pensión de miseria pública, una pensión pública miserable y otra de cotización privada, para quien le quede algo y quien pueda ahorrar, porque vivimos en una provincia en la que el 40% de la población cobra menos de 400 euros de los trabajadores, ¿qué clase de ahorro se puede llevar en ese sentido, salvo para unos poquitos, que sí se puedan permitir un sistema, ¿no?, a medida. De la misma manera que un sistema educativo, sistema sanitario, solo para unas pocas élites. Nosotros lo que planteamos, frente a todo eso, es blindar constitucionalmente, primero, que se garantice la revalorización anual de las pensiones, no por la voluntad del Gobierno de turno, como este año, que se ha conseguido arrancar ese compromiso de que la pensión se revalorice de acuerdo al IPC, sino que se haga por ley, que esa revalorización tenga que realizarse cada año. Y no solo que se haga por ley, sino que esa ley dependa de la misma Constitución. Es decir, proponemos un blindaje constitucional del sistema público de pensiones que no pueda ser asaltado por ningún intento de Constitución material que se apruebe en Bruselas, en Suiza o en ningún otro sitio para ponerse por encima de los derechos y de los servicios públicos que reivindicamos en este país. Esa es la primera de las propuestas que tenemos, que se revalorice de acuerdo al IPC. Y, de hecho, ya se ha realizado este año, pero queremos ir más allá. Y queremos también que los sucesivos, como quiera que esto no es un problema que ha pasado este año, el hecho de que en el 2018 se ha aprobado una paga adicional para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto la práctica congelación que llevan las pensiones desde hace varios años, que esto se garantice por ley. Y que mientras, si hasta tanto se pueda recuperar el poder adquisitivo perdido por los pensionistas en los últimos años, que no son pocos, que se vaya cada año aumentando, aumentando paulatinamente hasta que se llegue a cumplir la recuperación efectiva de todo lo que nos han robado en los últimos años. Proponemos, además, de que eso esté garantizado en la Constitución, que no se pueda fomentar o que no se permita el fomento por parte de los poderes públicos de incentivos fiscales a la contratación de pensiones privadas, porque eso es precisamente lo que hay detrás del espíritu de esa propuesta que hablábamos antes del Parlamento Europeo. En cuanto a estas cuestiones, tenemos en la provincia de Jaén las pensiones más bajas del país con mucha diferencia. Esto es producto de una situación. Primero, también, que tenemos los salarios más bajos de todo el país, con mucha diferencia con respecto a la media nacional. Y tenemos unas tasas de paro y de precariedad y de temporalidad que son insostenibles. Eso da como resultado que ahora las pensiones sean en torno a 300 euros más bajas en Jaén que en otros lugares del país. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? Primero proponemos una derogación de las dos reformas laborales que se han llevado en este país a cabo y que han dado lugar a una devaluación salarial y a un aumento de la temporalidad. Pero no solo eso, porque no es suficiente, sino que también se vigilen las figuras de los falsos autónomos y otras cuestiones que permiten defraudar a la inspección laboral y que se aumente la dotación de recursos tanto a la inspección laboral como a la inspección de la seguridad social. Tenemos que garantizar por todos los medios que haya una financiación suficiente para el sistema público de pensiones. Es mentira lo que nos quieren decir de que el sistema público de pensiones es insostenible. Y es una leyenda que alimenta medidas también como la que fundamenta de alguna manera eso que llaman el factor de sostenibilidad. Es decir, que mientras más aumente la esperanza de vida, menor tiene que ser la cuantía de la pensión porque se supone que tiene uno que ser solidario por el hecho de estar viviendo y que hay que penalizarle a una persona que vive más tiempo. O se supone que va a vivir más tiempo. Eso no tiene en cuenta ninguna variable de si realmente vivimos más tiempo o no vivimos más tiempo. Es una cuestión general y que afecta particularmente a las pensiones más bajas, evidentemente. que además probablemente hasta tengan de media una esperanza de vida menor. Todo ese tipo de leyenda de la insostenibilidad del sistema de pensiones queremos afrontarla con medidas de financiación que son posibles. Las medidas de financiación pasan primero por salarios dignos, contratos en los que sea una cuestión excepcional el hecho de que haya un contrato temporal. Yo, por ejemplo, también, aparte de en otros países, también he trabajado muchas veces durante mucho tiempo con contratos de obra y servicio. Ahora mismo creo que no se me oye. He estado trabajando en un sector, por ejemplo, estuve una temporada trabajando de teleoperador con contrato por obra y servicio durante muchos meses. Pero había allí personas que estaban trabajando y sobre todo mujeres que estaban trabajando años y años y años con un contrato de obra y servicio que no tenía ninguna justificación real porque la empresa tenía una necesidad estructural de una plantilla que estaba haciendo su trabajo y que no se estaba reconociendo contractualmente como tal. Esa situación tiene que cambiar ya. Esa situación la tenemos que cambiar y tenemos que alimentar a partir de ahí el aumento de la financiación para poder mantener el sistema de pensiones que es perfectamente sustrable. Si por esa vía, aún así, hubiera algún tipo de déficit que también es posible, entendemos que es imprescindible que, de acuerdo a lo que dice el artículo 128 de la Constitución, toda la riqueza del país está supeditada a las necesidades nacionales y que se pongan en marcha mecanismos de redistribución que haga que el sistema se pueda financiar sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema para financiar el sistema de pensiones, solo hay, eso tiene que quedar claro, intereses por cuartearlo, deteriorarlo, recortarlo y repartirse lo que quede entre una serie de fondos de inversión y de buitres que están esperando, babeando a que este sistema lo deteriore el gobierno de Turma. No sé si tenéis alguna cuestión más. Sí. Bueno, ya sabéis que la forma de proceder es que el interviniente llega casi a los 20 minutos, yo lo he contado así, y de todos modos, como él acaba de decir, está dispuesto a aclararnos los aspectos, las dudas que tengamos. Entre esta mañana, al empezar, como los demás días, se ha repartido también una cuartilla en la que al dorso está reflejada precisamente las reivindicaciones que tiene el movimiento de pensiones. Entonces, ahí podéis mirarla y cualquier cuestión sobre la que tengáis dudas de lo que ha dicho Frank o de la que esperáis en el futuro, pasamos a escuchar vuestras preguntas para que él la responda. Sí. Espera, si hagas un momento. ¿Sí? Por favor, un minuto, atienda la prensa y ahora continuamos con la entrevista. Sí. Mientras aprovechamos lo que decía antes Antonio, resulta que este sábado habréis comprobado que ha habido movilizaciones en 270 ciudades de España. Movilizaciones por la defensa del sistema público de pensiones. Os vamos a leer un comunicado que se ha leído en esa movilización en el sábado. Nosotros no lo convocamos porque teníamos convocada la nuestra de hoy lunes. Pero en 270 ciudades de España ha habido manifestaciones, las habréis visto, que indican que el movimiento sigue y que el movimiento va a seguir y que, como decimos en nuestro lema, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ahora mismo estamos en un periodo electoral, por eso queríamos y hemos querido traer aquí a los partidos políticos a que expliquen y debatan con nosotros sus propuestas en materia de pensiones y mayores, pero esos partidos políticos y esos representantes que nosotros elegamos, que no se nos olvide, ven, la pretensión es para que a la hora de votar echemos un voto consciente y sepamos y cada uno sea consciente de quién defiende lo que nosotros llevamos defendiendo aquí en materia de pensiones año y medio. Si estamos de acuerdo en que eso es de justicia y de justicia social, la gente conscientemente eche su voto y sepa la repercusión que tiene su voto. Si no, no tiene sentido la pretensión esa de celebrar aquí y debatir con ellos sus programas electorales. Bueno, pues, como digo, la compañera Toñi va a pasar a leeros el comunicado que se leyó ese sábado en la concentración. Bueno, buenos días a todos. Voy a leer el comunicado del día 13 de abril de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Mucha gente se puede estar preguntando ¿qué hacen los pensionistas en la calle si se han disuelto las Cortes Generales? La verdad es que a día de hoy no tenemos ni un solo motivo para no estar en la calle. Al contrario, estamos en un momento de absoluta encrucijada en la que no estamos jugando el futuro del sistema público de pensiones. Es cierto que esta batalla ya llevamos unos años pero es hora cuando realmente necesitamos y demostrar que sí se puede. Pudimos en el gobierno del PP y su 0,25 conseguimos la subida del IPC del pasado año y de este año. Conseguimos con nuestras movilizaciones frenar algo la caída en barrera del CPP. Ha sido un respiro y hemos demostrado a la clase política y a toda la ciudadanía que cuando se quiere se puede pero la amenaza sigue ahí encima de nuestras cabezas. Os podemos decir claramente que en este momento que vivimos es clave en nuestra lucha y lo que es porque sabemos que a partir de la ruptura de la Comisión del Pacto de Toledo donde se proponían cosas que de ninguna manera podríamos asumir los políticos ya tienen su postura decidida no referimos a los políticos de biopartidismo los que nos han traído hasta aquí los que han contribuido a destruir nuestro SPP es una situación realmente grave y excepcional y lo es porque además el Parlamento Europeo que habría de ser la institución de democracia por excelencia de la soberanía de los pueblos europeos y que en actualidad se ha convertido en una institución más dentro de una europea construida solo para el gran capital y los multinacionales ha votado la aprobación de un reglamento de plan europeo de pensiones individuales PPB auténtico torpedo a la línea de flotación de las pensiones públicas en Europa un reglamento que será obligado cumplir cumplimiento en todos los países de la Unión y que mediante degrabación fiscal que se harán en estos planes de pensiones individuales se contribuirá de forma determinante a recibir los SPP a establecer diferentes clases de ciudadanos y de trabajadores no hay dinero para lo público pero sí para lo privado pero es que además si antes el gobierno del PP no nos tenía respeto el gobierno del PSOE con Octavio Granados al frente nos tiene menos si antes teníamos que soportar el desprecio de Cecilia Villalobos ahora hemos de aguantar al de este señor secretario del Estado de la Seguridad Social en el gobierno de socialista desprecio que se ha manifestado en varias de sus opiniones como la última sobre las pensiones de viudad y que ministra del trabajo ha intentado amendar compañeros compañeras lo decimos muchas veces esta es una lucha de largo recorrido y nosotras como campeonas de esas luchas de largo recorrido una de ellas nos lleva 40 años ganarla vamos a demostrar de verdad que vamos a ganar también esta lucha y lo hemos de demostrar con decisión con fuerza el día 28 de abril en las elecciones generales y en las 25 de mayo las municipales europeas de algunas CCA y lo vamos a demostrar no poniendo en la una de votación ni un solo voto a los partidos que no apuesten por las pensiones actuales y futuras compañeros compañeras no hagáis caso de la encuesta la encuesta está en nuestras manos 9 millones de votos hará tambalear cualquier encuesta insistir resistir persistir nunca desistir gobierne quien gobierne las pensiones se defienden desde la organización hemos de insistir en un tema que es permanente los medios de comunicación siempre son selectivos a quien le dan la palabra hoy hemos sentido aquí incluso cuando los medios locales son más próximos pero hemos tenido que suprimir o interrumpir este acto público que había sido convocado en tiempo y forma para atender a un único medio de prensa local que ha ocurrido y para eso nos han pedido un minuto que la atendiéramos y hemos tenido que interrumpir indeseablemente este acto ahora viene por favor tenéis por ahí la hoja y que hagamos cuantas preguntas correspondan para que el día 28 vayamos plenamente informados no solamente nosotros las personas que estamos aquí sino a todas aquellas las que tenemos acceso porque tenemos una información de primera mano de lo que se intenta hacer con la estabilidad de las pensiones actuales y del futuro bueno vamos a hacer esta segunda parte como habíamos dicho el que quiera hacer alguna pregunta sobre materia de pensiones sobre lo que propone el partido Unidad Podemos pide la palabra se le da el micro si considera que no le ha respondido exactamente a su pregunta o quiere alguna aclaración tiene derecho a una aclaración pero solo dos veces para que no acapare todo el tiempo y le dé tiempo a otras personas a hablar entonces Francisco Javier está a vuestra disposición y cuando queráis lo que sí te pido Francisco no te despegue buenos días Frank de 20 de tu para aquí que si no se acopla han hablado para mí bastante bien pero se está pasando una cosilla que es que a los pensionistas y sobre todo a los que menos tienen el repago no copago afecta también bastante pero hay otra cosa también fundamental que cuando entró el PP suprimió cuatro pensionistas también para los trabajadores que están en activo para todo el mundo 417 es una aspiración de la plataforma la coordinadora estatal y como esta plataforma somos también de ahí el que intenten por todos los medios que estos medicamentos vuelvan a ser financiados por la por la seguridad social y el repago no digo copago el repago se suprima ¿qué opina? pues sí efectivamente como ha dicho todo muy bien se me ha pasado seguramente se me han pasado un montón de cosas importantes porque poco tiempo pero sí es uno de los se oye ¿no? ¿verdad? uno de los compromisos fundamentales de Unidas Podemos también la eliminación del repago como tú bien le llamas y especialmente pues bueno tiene razón en lo que dice de que es una cuestión la eliminación de esa lista de medicamentos es algo que afecta no solo a pensionistas sino también a trabajadores en activos pero también es verdad que estadísticamente y por cuestiones por cuestiones de cuantía de ingresos y por un tipo de males que sufren algunas veces las personas que están recibiendo una pensión se ven especialmente afectados porque son productos básicos son productos que tiene que pagarse o repagarse el pensionista cuando tiene una mayor demanda que un trabajador normalmente nacido y demás así que aunque parezca que afecta a todo el mundo por igual efectivamente afecta de manera específica a las personas pensionistas que sufren algún tipo de mal incluso por cuestiones básicas como pueden ser una casa o algo para hacerse una cura en casa y eso de verdad es una de las reformas más horrendas que llevó a cabo el Partido Popular en la anterior legislatura y uno de los primeros compromisos claro que hay en el programa de unidad podemos cualquier cosa que se me haya olvidado decirme porque seguro que hay más de una si nos surge alguna cuestión mientras no la hubiera yo propongo que Fran diga a la que le van a preguntar hola bueno saludar a Fran y agradecerle su asistencia y antes de que empezara tenía previsto hacerle la misma pregunta que le hizo la portavoz de la representante del Partido Popular el otro día pero veo que lo tiene asumido en su programa en fin pero sobre ese aspecto quería incidir también porque el tema del blindaje del sistema público de pensiones es de una estrategia capital de un valor que tal vez se nos escapa ya no por las repercusiones en millones de trabajadores o extrabajadores y sus expectativas de futuro sino por los mismos mecanismos de garantía recordé el otro día que en el momento crucial de la crisis económica las dos grandes formaciones por vía de urgencia modificaron un artículo de la constitución para garantizar el pago del reflotamiento bancario de lo que fue el rescate famoso que iba acompañado de una diatriba dirigida al conjunto de la población de que todos teníamos que arrimar el hombro ese compromiso implicaba que el BBV que el IBEX que los grandes bancos no iban a tener pérdida hacen presentación o cena de sus balances de cada seis meses y ves que incrementan de manera exponencial sus ganancias mientras que se estaba aplicando un castigo severo al conjunto de la población con recortes salariales pérdida en el sector de los empleados públicos de una de las de las pagas congelación de pensiones o cínicamente mantener un 0,25 que equivale a la congelación y perpetuarlo ir perdiendo poder adquisitivo y por eso digo que si sería cuestión de que de que en campaña incluso podríais plantear a las otras formaciones de manera clara y concisa decir bueno al margen de que vaya a promocionar otros el sistema de fondos de pensiones y vaya a utilizar la estrategia dual esa que lleva el neoliberalismo el conservadurismo al margen de eso estáis todos por la labor de amarrar garantizar ese futuro a las pensiones públicas mediante esa reforma constitucional podría ser una propuesta gracias sí sí que podríamos intentarlo nosotros lo llevamos en el programa y claro que estamos abiertos y sabemos que hace falta un consenso amplio para reformar la constitución como no puede ser de otra manera tal y como está con todas las cosas pero tú tú lo has señalado perfectamente en cuanto hubo que ponerse las pilas para reformar la constitución en favor de los poderosos y de los banqueros entonces sí que hubo un acuerdo rápido de la noche a la mañana se reformó el artículo 135 y se priorizó el pago de la deuda por encima de cualquier otra necesidad social de aquellos polvos vienen estos lodos también muchos de los recortes que hemos estado sufriendo particularmente muchos de la degradación que hay del sistema de dependencia de atención a personas dependientes que es otro aspecto que tampoco he tocado mucho en mi intervención y que si queréis podemos tratar de alguna manera también tienen como base precisamente esa reforma y las leyes de estabilidad que se aprueban después si hay voluntad política para hacerlo desde luego que se puede hacer una reforma constitucional que blinde las constituciones como uno de los derechos fundamentales y no veramente declarativos en ese sentido pues eso el artículo 50 por ejemplo que habla de las pensiones debería pasar a ser un derecho jurídicamente vinculante desde luego que sí que estamos por esa cuestión y bueno estamos claro abiertos a que se pueda llegar a ese acuerdo para reformar la constitución esperemos que sí pero algo a tenor de las cuestiones que surgieron a lo que me refería hace dos semanas cuando en el Parlamento Europeo se habla de esta cuestión del producto pan europeo de pensiones privadas me da que pensar que la voluntad mayoritaria va por otra cosa y hay que tener mucho ojo a eso porque lo que aprueba el Parlamento Europeo también es también es ley también es ley que nos vincula y que intenta situarse de alguna manera por encima de la constitución española vamos a tener que dar una batalla muy fuerte para que constitucionalmente se pueda garantizar el sistema público de pensiones frente a las múltiples amenazas que se dan de dentro de fuera y de muchísima instancia y en eso no podemos hacerlo ni siquiera con la fuerza parlamentaria que podamos tener necesitamos que en la calle necesitamos lo digo necesitamos no lo digo como organización política sino como generación como persona como joven que algún día aspira alguna vez a tener una pensión y espera tenerlo que estéis en la calle constantemente demandando y presionando para que ese tipo de cuestiones se puedan llevar a cabo y se recoja como una de las prioridades fundamentales por todas las fuerzas políticas que hay ahora mismo yo ya que no queréis preguntar les voy a preguntar yo vamos a ver una cosa así pues entonces dejo al compañero buenas tardes señor Frank mi pregunta es la siguiente yo tengo una hija con 38 años tiene una minovalía de un 66% y la pregunta es el día que yo fallezca y mi señora ella tiene derecho a la a la pensión que tiene por hijo a cargo que son 387 euros si tanto hay un tanto por ciento de mi pensión que pasaría ella una vez que vive debajo de nuestro techo o o ella se quedaría con con esa paga que hay por hijo a cargo esa era la pregunta muchas gracias amigo Frank gracias gracias a ti la pregunta es que pasaría ahora o que pasaría después 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 pues efectivamente ¿se da la mano o se da menos vale vale sí mejor así ¿verdad? vale entendemos que efectivamente no se puede vivir con esa cuantía que hay por hijo a cargo y ahora sí porque estáis vosotros y como es vuestro caso hay muchísima gente que depende de las pensiones de sus padres y de sus madres yo mismo he dependido de la pensión de mis padres durante dos años como mínimo he estado en paro y sin ninguna sin ningún subsidio ¿no? cuanto más en una situación de dependencia o de discapacidad vale que las necesidades se multiplican ¿no? en ese sentido tendría que haber una garantía de ingresos por una parte que sea equivalente a 600 euros es tal y como lo planteamos en el programa para todas las personas que lo necesiten y un complemento todavía mayor para hijos a cargo es decir está ahora mismo esa cuantía que tú me señalas es totalmente insuficiente cualquiera que tenga un hijo pequeño sabe que las necesidades no se suplen con ese tipo de cantidades y que hace falta un complemento mayor cuanto menos y dependiendo de las circunstancias de hasta 1500 euros al año que incluso habría incluso hasta que subís más ¿no? pero sí desde luego que no se puede dejar al amparo de que en el momento en el que uno falte el progenitor falte uno se quede desamparado si es que así con tu hija hay un montón de gente hay mucha gente no necesariamente en situación de dependencia o de discapacidad pero que también depende materialmente que como le falte su padre o su madre un día es que estamos perdidos a ver compañeros que está a nuestra disposición y como decíamos los representantes de los partidos políticos tienen la posibilidad de sentarse en el parlamento y hacer leyes y legislar en materia que a todos nos van a afectar luego entonces nos interesa saber yo como aprovechando que no lo ideal es que cada uno preguntara o aclarara sus dudas pero en fin aprovechando que ninguno quería intervenir yo le quiero preguntar a Fra ha dicho antes que vuestro partido Unidas Podemos lleva garantizar por ley la subida de las pensiones en el IPC la pregunta es si si en caso de que para garantizar las pensiones y garantizar la revalorización para que no haya perdidas por el adquisitivo como consecuencia de eso con las contribuciones de los cotizantes no fuera suficiente de donde tiene previsto de donde en caso de que Unidas Podemos pueda gobernar pueda entrar en el gobierno pueda hacer algunas negociaciones de donde tiene previsto sacar la financiación es verdad es verdad que puede haber dinero de donde va a salir dinero o es cierto que no habrá dinero no es cierto que no habrá dinero como como os contaba antes ya decía que es una excusa para intentar aprovechar y privatizar el sistema de pensiones esta idea de que los servicios públicos son insostenibles y lo mismo para las pensiones como para cualquier otra cosa como que la sanidad no es insostenible el transporte público tampoco y las pensiones particularmente porque es una cantidad de dinero el que se está queriendo repartir que es inmensa si no hubiera nosotros tenemos primero el plan de que lo haya de que haya garantías de financiación a través del aumento de las cotizaciones no porque haya que pagar más sino porque haya contrato de mayor calidad y porque haya trabajo no depende eso solo de que haya no sé por dónde iba ya que vamos a intentar en primer lugar que se garantice un nivel de cotización adecuado pero no por el hecho de subir el porcentaje de cotización sino por el hecho de que haya posibilidad de unos contratos mejores más estables salarios más dignos con el nivel salarial que tenemos ahora por ejemplo en esta provincia es muy difícil sostener el sistema de pensiones y con el nivel de paro ya no digamos es decir que no basta simplemente con derogar las reformas laborales sino que hacen falta inversión efectiva en empleo en la posibilidad de reindustrializar comarcas como esta por ejemplo que se han visto especialmente sometidas al paro y que marca el récord nacional de paro necesitamos por una parte garantizar eso y por otra parte en caso que sería posible dada la tendencia demográfica que hubiera una situación de escasez de medios para financiar suficientemente el sistema de pensiones y hacerlo de manera digna no solo de que haya un sistema de pensiones sino que sea de pensiones dignas a través de los presupuestos generales del Estado se puede financiar la parte que corresponda a ese diferencial que suponga ese déficit hipotético creo que hay mecanismos suficientes como para a través de los presupuestos garantizar eso y que en ningún caso haya dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones la supuesta insostenibilidad es un plan es un plan de unos pocos que quieren apropiarse de lo que quede después de cuartear el sistema público de pensiones hola vamos a ver quiero que me aclaren el señor Juan gracias el motivo que hay para que si cobran por dos entidades bancarias no cobran unos 18.000 euros que hay que hacer declaración de renta que el fórmula se ha buscado esto viene ya de años esto viene de años ¿qué fórmula? hay señores que cobran hasta 21.000 22.000 euros y no la hacen ¿está claro es así o no? ¿qué motivo hay? porque si cobran por dos entidades de renta o mejor una de aquí de aquí de aquí la seguridad social cobra por ejemplo unos 12.800 nos llega a los 18.000 ¿qué motivo hay para que tengas que hacer declaración de renta porque cobras por dos entidades no lo explico no, no, no no va a pasar yo no sé igual que estoy yo pues habrá problemas también otros compañeros yo me prejubilé me quedó una cantidad determinada en total no suma la entidad esta no llega a los 3.000 entonces tengo que hacer la declaración ¿no? porque a los 3.000 no son bien entonces hay señores que cobran por una entidad sola por favor compañero hemos dicho que la manera de intervenir es una sola pregunta y no es un diálogo yo le regalo por favor escucha ahora después cuando terminemos el acto que hay muchas personas esperando si quiere le hace una consulta en privado de acuerdo perdón sí sí eso Frank me han preguntado por aquí y yo te hago llegar cuál es la actitud y cómo considera tu candidatura al asunto del pasto de Toledo eso ¿qué entiende que es el pasto de Toledo y qué posibilidades hay con respecto a él y cuál es la actitud que en torno al pasto de Toledo tiene Unidas Podemos el pasto lo entendemos como una mesa de diálogo en el que se intenta llegar a un acuerdo sobre la base del cual hacer reformas que tengan que ver con el sistema de pensiones no es es una mesa de diálogo una mesa propositiva en todo caso en la que se discute sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con el sistema a partir de ahí los acuerdos a los que se lleguen el tipo de reforma ya sea por decreto o por otro tipo de procedimiento parlamentario se hace en el Parlamento y se hace de otra manera la mesa de Toledo al contrario de lo que se ha dicho algunas veces no tiene valor ejecutivo lo que se decida en la mesa de Toledo realmente no se decide nada es una mesa consultiva que en todo caso propone ¿qué actitud tiene? nosotros tenemos toda la intención del mundo de seguir participando en la mesa de Toledo y a ahora sí ¿no? de momento tenemos toda la intención del mundo como decía de seguir participando en el pacto de Toledo haciendo llevar haciendo llegar este tipo de propuestas y que en el marco de eso sea posible avanzar un posible acuerdo sobre este tema tan imprescindible que es el blindaje de las pensiones públicas en la constitución una vez ahí una vez que tengamos mayoría parlamentaria como quiera que la mesa de Toledo no tiene capacidad para tomar decisiones ejecutivas una vez que tengamos esa mayoría que estoy seguro de que la vamos a tener entonces podremos llevar a cabo el programa que tenemos que tenemos aquí recogido y que intento presentaros esta mañana hay una cuestión que he de decirte en el sentido de que la comisión la coordinadora estatal tiene un diálogo fluido con todos los partidos que quieren consultar sobre eso en el en el comunicado que se ha leído mientras que nos han interrumpido se explica precisamente que la última reivindicación supongo que te la harán llegar es que se pide que haya una negociación directa pero que no sea como la del pacto de Toledo que es una situación oscura que no permite que la representación genuina de los pensionistas intervenga directamente entonces supongo que te llegará la cuestión y es una superación de esa situación para una negocia surgida si vengo aquí nada eso como te decía pues no como quiera que la mesa de Toledo realmente no tiene la fuerza ejecutiva para llevar a cabo estas cuestiones lo que planteamos es que las decisiones se tomen en otro ámbito y se y desde luego que se pongan en marcha mecanismos en los que haya espacio y para la participación de los colectivos protagonistas que no solo sois los que estáis dando la cara en este asunto sino que sois los que más sabéis porque os toca de cerca y porque estáis mejor informados que cualquiera de los que venga aquí a deciros cualquier historia ¿no? sois vosotros y vosotras las protagonistas y creo que tenéis que tomar esa iniciativa y participar en los espacios de decisión en los que se pueda llegar a acuerdo más allá de otro tipo de arreglos entre distintos partidos que pueda haber bien si queréis contarme vosotras algo además de que yo os cuente a vosotros ya contar mira la pregunta que te han hecho el compañero no es suyo es de mucha gente que se perjuvió el oro en Santana y lo obligaron por ser mutualista a cobrar por dos sitios donde es del Estado donde tenía su pensión y una mínima y además una mísera mísero complemento el que más es 400 euros que no es de Jesús que es de mucha gente que hay aquí esto hay que solventar porque es que no se puede considerar una persona que no llega al mínimo a hacer la declaración de la renta por tener dos pagadores totalmente si hay algo concreto que tengas que exponer y si no hay intervención petición vamos a dar el acto para concluir bueno sí simplemente claro que efectivamente es algo injusto y es una injusticia ya adicional a todo lo que se ha venido sufriendo no solo en este municipio sino en toda la comarca a partir del cierre de Santana y la manera en la que se hizo el proceso de prejubilaciones efectivamente habrá que arreglar esa cuestión y yo lo que puedo hacer con vosotras es comprometerme a buscar las fórmulas para ese tipo de cuestión porque solo faltaba ya que encima de todo lo que se ha venido padeciendo en esta cuestión por el hecho de tener dos pagadores que es una cuestión que afecta tanto a los de Santana como a otros muchos pero en particular en este municipio la cuestión es sangrante que esa cuestión se solvente de la manera más eficaz posible yo lo que te puedo decir es que me comprometo a buscar esa solución bueno compañeros deciros que el próximo lunes seguiremos aquí el lunes estamos aquí en la concentración agradecíos a Javier Sánchez del Pino como hemos dicho es el candidato de Unidas Podemos el primero de la lista por la provincia de Jaén agradecíos de que haya venido a debatir con nosotros que haya venido a exponernos sus propuestas y lo dicho el próximo lunes nos vemos todos aquí ¿de acuerdo? tenemos si queréis si queréis más hojillas de estas que hemos repartido con las reivindicaciones aquí las tenemos a vuestra disposición gracias 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 Gracias.